Vamos con la bachata, una figura larga, que le ha avanzado, leoncio, una, dos y tres, izquierda arriba, derecha abajo, recojo, seis, siete, ahora salgo, dos, tres, me recojo con derecha arriba, izquierda abajo, cinco, seis, siete, y preparo a la chica, mi mano derecha, sale por el atendido girando, tres, vuelve por detrás, cinco, seis, siete, y aquí, con un giro, la recojo, sin cambiar el paso, cinco, seis, siete, y, a la izquierda, dos, tres, y, ahora sale ahí, a la vez que el chico gira, cinco, seis, siete, y, uno, dos y tres, peino, cinco, seis, siete, preparo el giro de la chica, una, dos, tres, cinco, seis, siete, la hemos preparado para una caminada, una, dos, tres, y detrás, seis, siete, sale, una, dos y tres, cinco, seis, siete, una, dos, tres, arriba, seis, siete, básico, tres, y sitio, seis, siete, como veis, estas figuras ya tienen partes de finales, entre medias de otras figuras, vamos allá, uno, dos, tres, me enrollo, cinco, seis, siete, salgo, una, dos, tres, a la derecha arriba, cinco, seis, siete, sale la chica, una, dos, tres, por detrás, seis, y, cambia el paso, y, una, dos, tres, y, cinco, seis, siete, y, a la izquierda, dos, tres, cinco, seis, siete, y, uno, dos, tres, y, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, derecha abajo, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, salga la chica, cinco, seis, siete, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, y, cinco, seis, siete, básico de sitio, uno, seis, siete, y, ha sido los dos, y, vamos, con la música a morir, vamos a ver, y, vamos, sin nada, vamos. ¡Sí, vamos! Eres tú, eres tú, mira que te me dimenta mi amor. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, mira que te me dimenta mi amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.